¿Cómo explicas tú lo que está ocurriendo en México, donde se está reproduciendo una dinámica que ya ha tenido lugar 13 veces antes, donde el régimen ha impuesto no solamente el lugar, los temas, su propio reconocimiento antes de iniciar las conversaciones, pero es que también escoge quiénes son los representantes de la sociedad venezolana? Entonces pasa todo esto internacionalmente y después vienen y se sienten en México y pareciera que estos aliados de las democracias occidentales están como paralizados, como que han perdido la iniciativa mientras Rusia, China, Irán están desbocados soportando a esta tiranía. ¿Cómo lo interpretas? Yo no he visto mucho beneficio a estas negociaciones. Eso no significa que no hay negociaciones que se pueden hacer en algún momento, pero las condiciones que existen ahorita en Venezuela yo no veo una ventana para negociar con nada porque el régimen está demasiadamente fuerte y está manejando las negociaciones completamente a su favor. De los acuerdos que se firmaron, de las cosas que se están dialogando, que se han reportado al público, es casi todo el beneficio del régimen. Y es más, lo han utilizado en negociación para lanzar narrativas y hacer payasadas, como lo que hicieron sobre Alex Zapp. El propio, su figura, lo ponen como un negociador sabiendo bien que está detenido, porque lo que ellos están haciendo es, están haciendo una negociación para sacar algunos provechos, pero más que todo para lanzar narrativas que ellos quieren amplificar a la comunidad internacional. Uno de esos es hacer ver a Alex Zapp como una víctima de lo que ellos dirían, la injusticia norteamericana o como un mártir, si es que le llegan a condenar. Pero eso sí, pero ese cuento no se lo comió nadie, todo lo contrario. ¿Cómo, cómo? Que ese cuento no se lo come nadie, o sea, todo el mundo sabe quién es algar. Sí, tú y yo, las personas que sabemos y estamos estudiando, no nos van a convencer, pero hay mucha gente que no escucha, no sigue estas cosas. Y creo que si es la primera vez que escuchan el nombre de Alex Zapp sería con un abuso de la justicia norteamericana. Es un tipo de propaganda que está dirigido al nivel más común de los que se llaman votantes con poca información. Entonces yo creo que eso funciona desafortunadamente. No creo que van a convencer a nadie en Venezuela y yo creo que menos van a convencer a nadie en Estados Unidos. Pero en el resto de América Latina habrá que ver. Y hay gente que, por ejemplo, todavía después de todo lo que hemos visto, apoyan a Cristina Kirchner o después que todo lo que hemos visto, apoyan a Lula de Silva. Esas son las audiencias que ellos están tratando de alcanzar porque esas son su base y esos son su poder político. Entonces están usando esta negociación para unificar estas narrativas, para dar oxígeno a sus bases. Entonces, personalmente no hay ningún beneficio que yo veo tangible para ni siquiera la oposición, para el pueblo venezolano. Yo no veo que esto va a llegar a nada. Yo creo que eso es así. Ahora, entonces, ¿cuál es tu interpretación? ¿Por qué esos actores que dicen representar a la oposición se sientan allí en esos términos? ¿Por qué? Mire, yo lo único que creo que, y esto creo que es consistente de lo que hemos visto de los acciones de la oposición, es uno, tiene un diagnóstico equivocado. Yo creo que eso es un constante desde que hemos visto, desde que empezó el presidente Guaidó en el mandato, el 30 de abril y todos los otros fracasos, es bajo un diagnóstico equivocado. Dos, yo creo que les está acabando ideas. Yo creo que ya no tienen muchas herramientas, ya no saben qué hacer, no han sido muy creativos y creo que están regresando a lo que más conocen, que es este tipo de proceso de negociación. Y me imagino que ellos piensan que si no van a sacar el régimen del poder, por lo menos pueden sacar un provecho de que es una vacuna o lo que sea que va a entrar a Venezuela. Y creo que de cierta forma se están rindiendo al poder del régimen. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no solo de cierta forma, de todas las formas. Yo creo que se han entregado, le han dado al régimen lo que quieren. En lo personal lo he dicho y eso no lo pongo en tu palabra, lo digo yo. Yo creo que terminan siendo rehenes de la tiranía porque la tiranía consigue mecanismos de extorsión, de chantaje, de amenaza. Y la tiranía ha ido escogiendo a sus interlocutores. Y la otra cara de esto que está ocurriendo en México es el 21 de noviembre con esta farsa electoral. Que el gran promotor, parece mentira, se ha convertido el señor Joseph Borrell. En tu criterio, ¿cuál es el rol que está jugando Borrell allí? O sea, echarse en contra al Parlamento Europeo, echarse en contra a los propios técnicos de la Unión Europea con quienes nosotros nos reunimos. Yo tuve una reunión y les dimos toda la evidencia y el informe de la misión exploratoria que salió publicado en contra de la opinión del señor Borrell en el Financial Times, evidencia que sería un error monumental porque dice el régimen lo que quiere es usar a la Unión Europea para legitimarse, para lavarse la cara cuando no hay condiciones para llamar esto una elección. Entonces, ¿qué error juega allí Borrell? ¿Qué está pasando con la Unión Europea frente al régimen venezolano? Yo creo que estamos en un fase de esta larga lucha en Venezuela, donde ciertos actores están trabajando para legitimizar el régimen de Maduro otra vez. Y el señor Borrell es uno de esos actores muy claves porque él está tratando de orientar la Unión Europea en una dirección que la Unión Europea no quiere ir. O sea, los quiere poner a favor, no directamente del régimen, pero a favor de las manipulaciones del régimen. Uno de ellos siendo las elecciones. Pero hay otros actores en esto también. Podemos también hablar del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de ellos dicen que solamente son el anfitrión de las negociaciones, seguramente también están asesorando a Maduro porque están dando oxígeno a ese tipo de teatro político. Y después hay otros como el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la vicepresidente Cristina Kirchner. Entonces hay ciertos presidentes, altos funcionarios políticos que están empezando el proceso de legitimización de Maduro por segunda vez y la posición se está rindiendo a esa narrativa. Se está diciendo, bueno, si no lo vamos a sacar, vamos a poder buscar lo mínimo que podemos. El problema con eso es que están avanzando en el mismo proceso de legitimación. Esta negociación lo único que va a terminar es con un Maduro que tiene que ser reconocido otra vez como presidente de Venezuela después de una cantidad de presión, una cantidad de esfuerzo de no reconocerlo como presidente por más de 50 países. Ese trabajo que se hizo por como dos o tres años se lo está botando fuera de la ventana simplemente para poco beneficio. Absolutamente. Yo debo decirte, Joseph, como sabes estoy aquí, hablo con gente de todos los sectores, todos los días, he estado en 18 estados de Venezuela. O sea, te puedo decir que la sociedad venezolana está muy clara en ese sentido y que por lo tanto sabe lo que significa la operación del régimen en México el 21 de noviembre y no reconoce a esos actores como sus representantes. Ahora, algo que se le repite y que es la propia narrativa de la tiranía es, bueno, lo que pasa es que hoy en día los venezolanos se quedaron solos. Realmente no hay aliados internacionales dispuestos a avanzar por una ruta que lleve a la liberación de Venezuela, que es la única manera de parar el sufrimiento y además de desmontar el peligro real que hay sobre la seguridad de todo el hemisferio. Como tantas veces dijo el propio jefe del Comando Sur, Craig Fuller, que acaba de salir, de retirarse. ¿Tú qué dirías? ¿Qué le dirías a los venezolanos? ¿Tú sientes que estamos solos o que nuestros aliados están reagrupándose? ¿Cuál sería tu mensaje final en términos de esta posición compleja y muchas veces contradictoria, digamos, de la comunidad internacional democrática? Bueno, los venezolanos, para empezar, absolutamente no están solos. O sea, los venezolanos tienen muchas alianzas a nivel internacional y no solamente es a nivel gubernamental. Hay alianzas parlamentarias, hay alianzas en la sociedad civil y hay alianzas que se están formando en diferentes niveles que toman mucha importancia en la política. La política no está hecha por personas, está hecha por comunidades y narrativas que se impulsan. Entonces, aquí propio en Estados Unidos se pueden pensar que el gobierno del presidente Biden no está dando tanto apoyo a Venezuela como el último gobierno del presidente Trump, pero no solamente el gobierno del presidente Biden que importa en esto. Hay un congreso, que hay muchos congresistas que están a favor de la lucha para la libertad de Venezuela, que tienen que aprobar fondos y hacer decisiones importantes. Hay varios centros, incluyendo la mía y otras, que estamos muy atentos a realizar las amenazas, explicar y comunicar con la comunidad internacional sobre este tema. Los venezolanos no están absolutamente solos, pero mi último mensaje para la comunidad venezolana sería, yo creo que para fortalecer esa potencia que tienen los venezolanos en su conciencia de lo que está pasando y lo que ha pasado en su país, tienen que trabajar mucho mejor con los aliados que existen en el exterior. Por ejemplo, Brasil y Colombia ahorita siento que están bajo una amenaza enorme de la misma amenaza que tienen en Venezuela y que el próximo año, si las elecciones de Colombia y Brasil van en el camino que las elecciones fueron en Perú, todos estamos en peor situación en el continente sudamericano. Entonces, yo creo que tienen que hacer más trabajo a defender esas democracias y también a buscar esas alianzas que respaldan a su democracia que algún día se va a recuperar en su país. Bueno, muchísimas gracias, Joseph. De verdad, es siempre muy estimulante escucharte. Hay que reconocer que fuiste de las primeras voces que hace muchos años alertó lo que aquí se estaba configurando. Que se llamaban extremista, bueno, radical para mí se ha convertido, déjame decirte, en un halago. Porque eso significa vertical a la raíz frente al mal, frente al mal, frente a la mentira y frente a la corrupción. Yo no quiero ser indiferente ni estar equidistante con la verdad, con la justicia. Gracias.